Televisa presenta de México. Déjenme contarles, sin embargo, el otro lado de la moneda. Hace tres años, Agustín Estrada, director de una escuela de atención especial en el municipio de Catepec, se vistió de mujer en un carnaval contra la homofobia. A partir de ese día, su vida cambió. Fue destituido, encarcelado y violado. Las autoridades del Estado de México no han atendido este caso y tras meses de persecución, Agustín tuvo que huir del país. Fátima Monterrosa y Adrián Tinoco tienen su historia. Hasta hace cuarenta y un meses, la vida de Agustín Estrada transcurría con normalidad. Tenía una esposa, una hija y se desempeñaba como director de un centro de atención múltiple que atendía a niños y jóvenes con discapacidad en el municipio mexiquense de Catepec. El 17 de mayo del 2007, me caracterizo de mujer representando a Albán, el personaje central de la jaula de las locas, para defender los derechos de la comunidad LGBT, pero sobre todo de todos los grupos marginados. A partir de que el maestro en psicología, doctor en educación y activista social, apareció en los periódicos locales haciendo pública su preferencia sexual, llegaron los problemas a su vida. Se da toda una persecución de Estado. Yo acudo a entrevistarme a la Universidad de Nezahualcóyotl con el gobernador Enrique Peña Nieto, pues para decirle que si me puede ayudar, puesto que yo ayudé a su campaña con cuatro mil trescientos veinticinco votos, que se estaba cometiendo una injusticia, que me querían retirar de mi cargo como director solamente porque había participado en un evento de defensa de los derechos humanos. El gobernador me dijo, pues, que si yo sabía de sobra que en las instituciones públicas no se quiere a los maricones, que porque me había caracterizado de mujer y que él no podía apoyar maricones, y que en el gobierno del Estado de México no los aceptaba. Hace nueve años, Agustín fue designado director del centro de atención múltiple que se ubica en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, donde la mayor parte de la población vive entre la pobreza, la marginación y la inseguridad. Lo que es el maestro, era una persona, como que muchas veces, este, muy trabajadora, la verdad, muy emprendedora, porque cuando llegó de la escuela estaba, pues, en un estado muy deplorable, llegaban a hacer despensas y también se le repartía a la gente que aunque no participara dentro de la escuela, sino viendo la necesidad de las personas, ¿no? Se sacó esa escuela adelante, él la levantó, y no, no era justo de que lo sacaran, así como lo sacaran. Él trabajó mucho, él luchó mucho por esa escuela. Es más, hasta, él puso, ¿cómo se dice?, una panadería, y él compró el horno, él, él de su dinero, para que los niños pudieran hacer, pues, pan, ¿no?, repostería. Había clases de regularización, clases de educación, de todo había, ¿no? Entonces, como estudiaban los niños, estudiaba uno como madre también, él nos apoyaba en eso. Luego, Agustín denuncia que las autoridades educativas le impusieron una licencia con goce de sueldo para alejarlo del centro escolar. Ante esta situación, interpuso una demanda laboral. Por su parte, la Secretaría de Educación señala que fue el propio maestro quien solicitó el permiso. Pide permiso, se ausenta un año a estudiar, regresa, se le ofrece un mejor, una mejor posición, en algún momento el maestro la acepta, se hacen los acuerdos, él retira demandas, se deposita el nombramiento en el juzgado. Al concluir la licencia, el 15 de febrero del 2009, Agustín intentó recuperar su cargo, pero ya no lo dejaron entrar a la escuela. Por esa razón, estudiantes y padres de familia protestaron para exigir su regreso. Estábamos aquí, en esta parte de aquí, estábamos sentados, porque estábamos viendo, estábamos esperando la respuesta que nos iban a mandar de Toluca, si siempre nos iban a dar, iba a regresar el maestro o no, cuando llegaron los granaderos, nos dijeron que nos quitáramos o que nos quitáramos, y como no nos quisimos quitar, nos empezaron a golpear, nos aventaron gas, a dos de los niños los agarraron y se los llevaron en la camioneta, y a la niña la agarraron por ahí así, que la agarran y que se la montan. Pensaron que era una simple persona como nosotros, pero se equivocaron porque era una descapacitada. Se la llevan y que la empiezan a golpear en la camioneta. El 7 de mayo, las autoridades educativas citaron a Agustín. Acompañado de los padres de familia y estudiantes, se fue a la capital del estado. Cuando nosotros llegamos al palacio, no nos permiten la entrada, a pesar de que estábamos citados, a mí me empiezan a golpear a unos policías, me tiran en el suelo y sacan una foto, que después utilizan para acusarme de ataques a las vías de comunicación. Llega una ambulancia, me suben a la ambulancia y los policías y granaderos que iban adentro me empiezan a pegar. Según la orden de aprehensión en su contra, Agustín fue encarcelado en un penal donde están recluidos narcotraficantes, secuestradores y asesinos. Se me traslada a Almoloya, en Almoloya, el custodio que me recibe de nombre Federico, me mete a un separo, ahí en el separo me viola, después me avienta contra los presos, los presos me rompen toda mi ropa y después me ponen el uniforme azul del penal y le ponen puto a la sudadera y me exhiben en todo el penal. Y posteriormente me violan todos al otro día en una violación pública en la cárcel, en el patio de la cárcel. Lo que dicen es que ellos cumplían órdenes del gobernador. Agustín obtuvo su libertad luego de que su familia pagó una fianza de 26 mil pesos, pues el delito de ataques a las vías de comunicación en el Estado de México es considerado grave. Se castiga hasta con seis años de prisión. Al salir de la cárcel, Agustín intentó denunciar los atropellos en su contra, pero ningún ministerio público en Catepec lo quiso atender. Solo en el Distrito Federal recibió atención. Un médico de la Procuraduría de Justicia dio cuenta de la violación que sufrió en la cárcel. Mi vida quedó totalmente destruida, totalmente fragmentada. En el Estado de México se castiga todo lo que es diferente, todo. También interpuso quejas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pero éstas no avanzaron, sino al contrario, las amenazas y el hostigamiento en su contra continuaron. Desde el extranjero, organismos internacionales defensores de derechos humanos solicitaron al gobierno mexicano implementar medidas para proteger la vida de Agustín. Todo quedó en el papel. Mientras la mayor parte de los mexicanos celebraban el 15 de septiembre el Bicentenario de la Independencia, Agustín vivía la otra pesadilla. Fui atacado sexualmente violado, esta vez con un tubo, y los violadores me decían que era porque al gobernador del Estado de México se le respetaba, así como al presidente municipal, Herubiel Avila Villegas. Entonces me ponen una bolsa de plástico en la cara, me atan con masking de las manos, de los pies, y despierto en la Cruz Roja. El médico de la Cruz Roja llamó al Ministerio Público para que se levantara la denuncia. Nadie quiso ir a levantar la denuncia. Se me niega el acceso nuevamente a la justicia, por lo que decido huir del país para poder proteger mi vida. Este es mi cuarto, es el lugar donde estoy viviendo en la actualidad. Pues bueno, debido a la persecución de la que soy objeto, pues tengo que estar viviendo en estas condiciones. Aquí es donde duermo, en esta, este, que me permitieron para vivir en este lugar. Yo me siento totalmente triste, totalmente triste por... porque me separan de mi país, que es México. Me persiguen de manera injustificada solo por ser homosexual. Mientras Agustín se encuentra a la espera de que ingrese su solicitud de asilo político, no puede trabajar en este país. Prácticamente no tengo ya para comer, no tengo a veces ni en dónde dormir. Y toda esta serie de circunstancias es porque tengo que esperar que me den respuesta de la solicitud de asilo político que hice.